La vida del boxeador va progresando, pasas a ser del más pequeño y significante de los peones, se puede llegar hasta el rey. Soji y mi equipo han sido muy experimentados, muy arruinados, muy chiquitos, un luchador de luchador que luchan, y además se puso muy duro. Martínez es un tipo de tipo de punta, es el speedo y la acuación. Es sensacional, es un shocker, es un knockout of the year, nothing else. Money talks, loudest call of boxing. Fox in the shade, you see too much corruption. Right now Sergio, they took away the real WBC belt to give it to Chávez Jr., who Sergio would beat him like he was his daddy. Julio César Chávez Jr. quiere pelear con Martínez. Los que no quieren que peleen son los que están alrededor de él. They lie, they're cheat, they're corrupt, and especially when it comes to the Chávez family, because Jose Suleman is the godfather of Julio César Chávez Jr. Él hizo ese negocio con el CMV porque quería pelear en un futuro conmigo. Son nuevos casas, los dos están hablando porque es gratis. Que me digan la fecha, y ahí voy a estar presente ese día en el ring. There's a lot of anger in Sergio because his championship was unfairly taken away from him. I expect the WBC to do the right thing as it usually does. This man is your champion. This is the best middleweight in the world and no one on the stage and no one in the world thinks otherwise. Somebody will be happy, somebody will be sad. You know, don't cry for me, Argentina. It's really nice to think the president of the WBC made a bet against my fighter. Does anyone care about that? Does anyone give a **** about that? Guess what I do. Un regalito especial para el Junior. Chicos, aquí tiene para que pueda alimentarlo después del combate, ¿vale? ¿Qué va a sentir? Que un bebé le va a pegar el día 15 de septiembre. Not all are authentic world champions, that's true. Se va a tener que tragar toda esa **** de que haces hablando Martínez. Se la va a tener que tragar por la boca. Que le saque una foto ahora porque si no va a ser imposible reconocerlo. La primera estrategia que tuve, que tengo, para llegar a ser rey, para ser el mejor, por encima de todo, la paciencia. Sé que puedo ser muy molesto para mucha gente. Esto no deja de ser un negocio. En esto hay que saber jugar, hay que saber moverse. El boxeo es un juego de niños en comparación de lo que a veces te puede pasar afuera. Y a veces el negocio hay que jugarlo como un juego de ajedrez. Entre los boxeadores siempre va a haber muchísima más nobleza. Subtitulado por Jornada